La plaza Teniente Arevalo de la capital se encuentra en pleno cambio. El alcalde y el teniente alcalde de Servicios a la Ciudad en Funciones han visitado estas obras que harán de dicho espacio un lugar accesible. Zona Verde, Parque Infantil y la estatua de Tomás Luis de Victoria son algunas de las partes que llamarán más la atención. Esta es la imagen de apertura de una semana que desembocará en el Pleno de Constitución del Ayuntamiento. Por ello, por Ávila iniciará su ronda de contactos con las diferentes formaciones. Bienvenidos, es lunes 10 de junio y los temas más importantes de la jornada se los avanzamos ya en titulares. Si el pasado viernes se cancelaba el pleno en el que se iba a aprobar la RPT del Ayuntamiento y no se realizaba debido a las dudas jurídicas respecto a la corporación en funciones, hoy Comisiones Obreras apunta que la suspensión de la sesión sea debido a otras razones, por ejemplo, a que algunos técnicos de peso califican, pudieran no querer que saliera adelante. La Confederación Abulense de Empresarios ha elegido por unanimidad a Ornúa como empresa del año en nuestra provincia. De esta forma, opta al CECALE de Oro 2019. La fábrica de lácteos está ya en marcha en su nueva nave y los trabajadores se están incorporando. Hoy se ha conocido que Ávila acogerá el día de la ONCE el próximo 15 de junio. Además, en este informativo nos pondremos en marcha. Caminaremos por la capital y por la provincia. Unas 1.200 personas han participado este año en la gran marcha por la discapacidad que organiza PRONISA. Ellos han andado o corrido para contribuir en el proyecto denominado Mi Casa, que contempla la creación de tres viviendas tuteladas para grandes dependientes. Ellos han caminado en la capital, aunque se han asomado a la provincia, y en este territorio, el nuestro, se contemplan las rutas teresianas, que también han sido protagonistas durante este fin de semana. Estaremos con ellos en Narros del Castillo, conociendo sensaciones y los motivos que les llevan a seguir los pasos de Santa Teresa y, por qué no decirlo, también de San Juan de la Cruz. Y mientras Rafa Nadal sigue ganando Roland Garros en París, en Túnez reaparece una de nuestras tenistas. Hablaremos, por eso, de un regreso muy esperado. Después de seis meses y medio, Paula Arias vuelve a las pistas. La tenista abulense, después de su fractura de Peroné, regresa a la competición y lo hace en Túnez, a partir de mañana martes. El Colegios Diocesanos está pendiente, pero pinta mal el ascenso para los equipos del grupo octavo de tercera. Les tocará dar la vuelta al marcador el próximo fin de semana a Zamora, Segoviana y Arandina, que caían en el encuentro de ida. Mientras, el Numancia B, tras su empate en casa con el Cádiz B, deja abierta la eliminatoria. Y nos quedamos con esta imagen en cuanto a lo meteorológico. Las temperaturas no son como la semana pasada, son algo más cálidas. El sol ha brillado y las nubes aparecerán a lo largo de la jornada. Ocho grados ha sido la mínima a las seis de la mañana en Ávila capital, mientras que el Mercurio ha descendido hasta el uno positivo en el puerto del Pico a las siete de la mañana. La remodelación total de la Plaza Teniente Arevalo ya está en marcha. En seis meses se espera que esta plaza cambie totalmente su fisionomía y que de una zona de paso se transforme en un espacio estancial. Hoy el alcalde ha visitado estas obras. Las obras en la Plaza Teniente Arevalo avanzan a buen ritmo. Una remodelación integral que no solo va a darse en la pavimentación y los materiales, sino en las infraestructuras e incluso la iluminación ornamental del espacio, que afectará también a la iglesia de San Ignacio de Loyola. Esta obra comenzó el día 6 de mayo, tiene una duración de seis meses y con un presupuesto de unos 430.000 euros. De esta manera, esta remodelación afectará un espacio de 1.900 metros cuadrados, que además será íntegramente accesible. Aquí se situará una zona verde de 170 metros cuadrados y aquí un parque infantil de 105 con un jardín de plantas aromáticas. Habrá un antes y un después, después de que se ponga en marcha esta plaza, antes del mes de septiembre, no solo diurna, sino nocturna. Como bien decía Cristina Sanchirán y el alcalde, esto es un proyecto integral donde va a dar una visión totalmente distinta y va a tener usos distintos. Se va a intentar, con el proyecto se ha intentado buscar una plaza un poquito más dinámica, más estancial, porque sí que es verdad que era una plaza un poco de paso, la gente pasaba y no se quedaba aquí. Entonces ha intentado con el diseño que sea un poquito más estancial y que la gente disfrute de todo este entorno patrimonial que tiene esta plaza. Pero sin duda alguna, uno de los cambios más llamativos será la instalación de una estatua de Tomás Luis de Victoria, en este emplazamiento y mirando hacia la calle Pedro Lagasca, lugar donde se intuye que nació el compositor. Esta plaza continuará siendo peatonal, aunque se establecerá una vía de unión de tráfico rodado y un espacio de carga y descarga. Los trabajadores del Ayuntamiento pertenecientes a la sección sindical de comisiones obreras, mayoritaria entre estos, han mostrado su sorpresa y disconformidad con la supresión del pleno extraordinario en el que previsiblemente se iba a aprobar la esperada RPT. Alegan que las razones dadas por el alcalde en funciones no son las razones reales. Con nocturnidad y alevosía, así consideran los trabajadores de comisiones obreras en la Casa Consistorial que se ha producido la suspensión del pleno extraordinario convocado para aprobar la relación de puestos del trabajo del Ayuntamiento, que no se ha modificado desde el año 2001. Las explicaciones dadas por el alcalde para justificar la suspensión les han sorprendido aún más. Ellos sospechan... ...que existe un colectivo de técnicos, principalmente del Ayuntamiento, no todos, pero un grupo importante de técnicos con mucho peso específico en este Ayuntamiento, a los que esta RPT no les interesa que salga adelante. Y según esta sección sindical, la razón está en el supuesto pago indebido de horas extraordinarias que en la RPT no podría justificarse. Nosotros, si recordáis, hace tiempo denunciamos que esas horas extras presuntamente no se están haciendo. O sea, hay gente que está cobrando horas extras en concepto de horas extras, o sea, desmienten que su sindicato Comisiones Obreras tenga dudas sobre la aprobación de la RPT, que aunque no es la que les hubiera gustado, sí es un punto de partida necesario. Una RPT en la que hemos creído, en la que hemos echado muchas horas, en la que hemos trabajado lo máximo que hemos podido. Ahora solo esperan que el nuevo equipo de gobierno retome las cosas en el punto en el que se han quedado y no partan de cero con respecto a la elaboración de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento. A este tema se ha referido el alcalde en funciones que se reafirma en los argumentos dados. Asegura que han sido prudentes. Valoramos que lo mejor en ese momento era dejarlo sin efecto. Dejarlo sin efecto quiere decir que no los hemos echado atrás, sino que serán otros en este caso los que a lo mejor probablemente y como nos asesoraron, legítimamente lo puedan hacer para no tener luego dificultades, porque esas dificultades añadidas podrían ser luego de graves consecuencias. Y esa situación en el Ayuntamiento la conocerá pronto por Ávila, el partido más votado en las elecciones municipales en la capital, que mantendrá esta semana una ronda de encuentros oficiales con los partidos con representación en el consistorio. Desde la formación amarilla aseguran que su intención es de gobernar con el consenso de todos. Por Ávila, la formación más votada por los abulenses en la capital en las elecciones municipales, ha convocado a todos los grupos políticos con representación municipal a una serie de encuentros para conocer su posicionamiento de cara al Pleno de Constitución y sobre los principales ejes de trabajo que afectan a la ciudad de cara a los próximos cuatro años. Con 11 concejales obtenidos desde por Ávila muestran su intención de gobernar el Ayuntamiento de Ávila tras el Pleno de Constitución del 15 de junio, desde el consenso y para todos los abulenses, así como su disposición a alcanzar acuerdos con la totalidad de grupos en el mayor número posible de materias. Y de unos que están llegando al Ayuntamiento a otros que se despiden esta mañana el Grupo Municipal de Izquierda Unida ha hecho balance de lo que ha sido esta legislatura, todo en una rueda de prensa en la que su portavoz en funciones, Monserrat Barcenilla, ha desmentido las palabras del alcalde de hace unos días, apunta Barcenilla, que no ha cumplido en lo fundamental. Monserrat Barcenilla desmiente las palabras del alcalde en funciones, José Luis Rivas, cuando dice que ha cumplido en lo fundamental y que ha buscado el consenso de todos los partidos. Y para lo no cumplido se escudaban el gran número de partidos que en esta legislatura habían elegido los ciudadanos. Decía también que siempre han buscado el consenso con los otros grupos. Pues aquí ya voy a empezar. Eso es radicalmente falso. En lo fundamental no ha cumplido. Aludía a operaciones asfalto, pues oiga, estaría bueno. Siempre lo ha sabido porque es lógico que las calles se estropeen y no es nada nuevo. En cuanto a los proyectos no realizados pone de ejemplo Barcenilla la iluminación nocturna que asegura nada tiene que ver con la ornamental. En cuanto al trasvase de las cogotas... Llevamos recordándole que hay que tomar medidas porque los pantanos bajaban semana a semana más allá de las notas informativas que vienen en los recibos que los ciudadanos pagamos, más allá de eso, llevamos pidiéndoselo un montón de meses en las comisiones y en las juntas de gobierno. Y ahora pide que el trasvase de las cogotas se declare de urgencias, que él ya ha hecho bastante. Además pone de relieve que entre los proyectos no aprobados está el PEPCHA, así como numerosas propuestas que Izquierda Unida dice, ha llevado al Pleno y que una vez aprobadas no se han desarrollado. Barcenilla define al equipo de gobierno de la siguiente manera. El equipo del alcalde viajero y sus ocho acólitos, que ninguno de ellos, ninguno de ellos, ha sido capaz de aprender en cuatro años mucho más de lo que sabían cuando se sentaron en el Pleno junto con nosotros. Por su parte, Alberto López ha asegurado que Izquierda Unida ha logrado frenar proyectos que, en sus palabras, no beneficiaban a la ciudad. Hay un parking en el lienzo norte, un proyecto de parking en el lienzo norte que hubiera puesto en entredicho las posibilidades turísticas y de patrimonio de la humanidad de esta ciudad. Y ese parking lo paramos nosotros. Respecto a la no aprobación de la RPT. Había legitimación jurídica para aprobar en funciones una cosa que ya estaba aprobada provisionalmente. Si no se ha querido, ha sido porque ha habido presiones. En resumen, el Grupo Municipal de Izquierda Unida afirma que se va a notar su ausencia de cara a los próximos cuatro años. Se va a notar muchísimo y además se va a notar porque es que tenemos otro carácter. Es que además de ser trabajadores responsables, de saber en qué consiste la función de oposición perfectamente. La función de oposición no consiste solo en decir que no por el no, sino en proponer y en controlar. Ornúa, por unanimidad, es la empresa bulense del año para CONFAE. De este modo se postula para el CECALE de Oro. Desde la Confederación Abulense de Empresarios alaban su compromiso con la provincia, con los trabajadores y su manera de sobreponerse al incendio sufrido. El Comité Ejecutivo de CONFAE, por unanimidad entre las propuestas presentadas, ha elegido a Ornúa como empresa bulense del año, con lo que se postula para el CECALE de Oro por Ávila 2019. Juan Saborido ha explicado los motivos. No cabe ninguna duda que el esfuerzo que esta empresa y esta fábrica ha hecho por Ávila ha sido para nosotros, para los empresarios de Ávila, ha sido impagable. La implicación que ha tenido con Ávila, todos la hemos visto. Y la implicación que ha tenido con sus trabajadores, todos la hemos visto. Es un ejemplo de empresa responsable y de empresa que de alguna manera ha sabido agradecer a Ávila, agradecer a Ávila el esfuerzo que también sus trabajadores. El presidente de CONFAE alaba a los empleados de Ornúa por su responsabilidad e implicación. Es un reconocimiento para todos los trabajadores de Ornúa, sobre todo en España, y no solo en España, sino todos los equipos que han colaborado con nosotros, tanto en Inglaterra y en Irlanda, para poder salir de esta situación y que la nueva planta ya sea una realidad, ya está construida y estamos ya poniéndola en marcha. Porque ya están los trabajadores incorporándose y la maquinaria está al 90% instalada. Desde luego a finales de año estaremos en el volumen que estamos y la idea es seguir creciendo desde ese volumen. Yo creo que el año que viene, sobre todo a partir de enero, esperamos ya ver ese crecimiento. De momento, el 20 de junio aspiran al CECALE de Oro que se entregará en Burgos, mientras que los premios provinciales de CONFAE se desarrollarán en septiembre. La Organización Nacional de Ciegos en Castilla y León celebrará el próximo sábado 15 de junio su 29ª edición del Día de la Once. Más de 600 personas de toda la comunidad se darán cita en nuestra ciudad, pero ya esta semana habrá actividades para los abulenses. La Once en Castilla y León celebrará su día en Ávila por su destacado trabajo en materia de accesibilidad y por el movimiento asociativo que existe en nuestra ciudad en materia de discapacidad. El día 15 será un día de convivencia para afiliados, familiares, trabajadores y pensionistas de la organización en Castilla y León. Ávila acoge este evento con los brazos abiertos como siempre hace. Precisamente ese día se darán cita en Ávila alrededor de 600 personas. Estas visitarán las maquetas cifrológicas del Centro de Recepción de Visitantes y harán un recorrido por el casco histórico. A esto se suman actividades para los abulenses desde mañana martes, centradas en el Teatro de Mano del Grupo Bambalinas y ya el 13 y 14 de junio habrá una exposición de material educativo en el episcopio, un circuito de movilidad en el Mercado Grande y una muestra de perros guía. Para mostrarnos cómo se realiza el entrenamiento de estos compañeros tan especiales para la movilidad, para las personas ciegas. En la comunidad hay 4.200 afiliados a la ONCE, 340 de ellos en Ávila. En torno a un millar de personas han participado en una nueva edición de la Gran Marcha por la Discapacidad organizada por PRONISA. Para todos, 20 kilómetros de trazado con un fin principal, recaudar fondos para conseguir el proyecto Mi Casa. Tres viviendas para grandes dependientes. A las 9 en punto de la mañana se daba el pistoletazo de salida de esta marcha que con el lema Pasos por la Inclusión se ha convertido en un referente de solidaridad entre abulenses. El objetivo es, claro, mejorar la vida de personas con discapacidad. El dinero que se saque es para un objetivo que tenemos y que relativamente aquí en España no existe, que es Mi Casa, y es conseguir unas viviendas para personas con grandes dependientes. Hasta el mercado chico llegaban también numerosas autoridades abulenses, dispuestas a recorrer los 20 kilómetros de trazado planteados por la organización PRONISA. Ávila es una ciudad solidaria, Ávila es una ciudad que mira por todo este tipo de personas que necesitan una serie de cuidados especiales y nosotros desde la institución, en este caso desde el ayuntamiento, lo que tenemos que hacer es apoyar. Esta gran llamada que se hace a la sociedad abulense, porque creo que una vez que se sale a la calle la gente lo que tiene que hacer es colaborar y sobre todo aportar ese gran hito de arena para todas aquellas personas que realmente lo necesitan. Queremos estar de nuevo al lado de la discapacidad, porque creemos firmemente en la plena inclusión, en la plena integración en la sociedad. Todos los participantes coincidían en reconocer que la causa lo merece. Colaborar con la causa y bueno, es algo tradicional en Ávila. Porque me gusta andar y por ayuda un poquito. La silla yoled es una adaptación que lo que consigue es que personas con movilidad reducida puedan acceder a sitios incluso más complicados que es un entorno urbano. 32 ediciones de una veterana marcha que sigue marcando muy buen ritmo. Nos vamos ahora hasta otro punto de la provincia. En Arros del Castillo ha sido el lugar elegido para iniciar la tercera jornada de la cuna al sepulcro que ha llevado a más de un centenar de peregrinos hasta Peñaranda de Bracamonte y pasando por diferentes localidades abulenses. Comenzaron en 2014 y han ido consolidándose. Las jornadas de peregrinación que nacen impulsadas por la Asociación de la Cuna al Sepulcro tienen un objetivo principal. Es cierto que Teresa y Juan de la Cruz sí estuvieron físicamente en esta zona, no solo su recuerdo. Y entonces, bueno, era una manera de rendir homenaje a Teresa, rendir homenaje a estas tierras y sobre todo, yo creo que hacer entender a la gente que Teresa y Juan son, Teresa y Juan, porque vivieron en estas tierras. Esta es una forma de hacer nuestra ruta en cinco fines de semana en la que invitamos a todo el mundo a unirse con nosotros a hacer el camino en etapas. Pero hay otras muchas razones que mueven a los peregrinos. Es la primera vez que lo hago, sí, sí. Tenía esa inquietud de hacerlo y la verdad que ha sido una bendición. Me encantan las rutas de Santa Teresa, hago casi la mayoría, la de Septiembre de Ávila, hago estas de aquí, del Sepulcro a la Cuna, y me encanta. Como me gusta mucho caminar y conocer los caminos de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz, pues es muy interesante y está muy bien. Además, la iniciativa es una manera de promocionar las localidades de estas tierras morañegas incluidas en el itinerario. Se trata de obtener sinergias y trabajar con sinergias en los pueblos, porque todos nos conocemos y que esas sinergias sean positivas para ello. Peregrinos de Ávila, Madrid, Salamanca, Andalucía o el País Vasco, entre otros puntos de España, han participado en esta tercera ruta, incluida en las segundas jornadas de peregrinación y cultura. Miramos ahora al cielo. Por primera vez, dos crías hermanos de cigüeña han sido marcadas con un GPS satélite. Ha sucedido en Madrigal de las Altas Torres, donde Seovir Life y el ayuntamiento de la localidad tienen un convenio de colaboración con el fin de conocer el comportamiento de estas aves. A la webcam instalada, en el que se considera el nido de cigüeña más alto de Europa, se añade ahora la instalación de este dispositivo solar, gracias al cual se conocerán sus migraciones durante al menos cinco años. Seguro que los vieron realizando su labor. Más de 200 pintores procedentes de toda España se han dado cita en Ávila este fin de semana para participar en el veterano Certamen de Pintura Rápida, Julio Gómez Mena. Se llevaba el primer premio de esta edición. Se trata de una cita muy consolidada y prestigiosa en todo el territorio nacional. El Certamen de Pintura Rápida Ciudad de Ávila ha vuelto a reunir, cuando está a punto de cumplir 30 años, artistas de toda España en busca de la mejor imagen de la capital amurallada. Lo más difícil, digamos que los elementos, el calor, el viento, porque estamos acostumbrados a empezar un cuadro por las mañanas a las ocho y terminarlo en seis, en siete horas y tal. No puedo dejar secar, pero hay un sol hermoso y entonces me ayuda. Y bueno, suelo pintar con texturas, entonces estoy haciendo un poco lo que hago, solo que bueno, de Ávila. Sin embargo, la calidad y la originalidad de los cuadros son características destacadas, a pesar de que el tiempo de creación es limitado. Quería hacer algo entendible, pero llevarlo un poco a una dinámica mía, personal, ¿no? Entonces es que la gente pueda entender la visión que yo tengo de la pintura en este momento. Bueno, es acertar con el tema también, muchas veces la luz del tema, acertar con ello. Unas veces te sale mejor, tal vez peor. La pintura del libro, lo que tiene que se equivocar, pues no tiene solución. El artista Julio Gómez Mena se alzaba con el primer premio, dotado por el Ayuntamiento con 1.600 euros de este certamen, impulsado por el Hogar de Ávila en Madrid. Y también en el ámbito cultural, en colaboración con la Asociación Nacional Los Últimos de Filipinas, la Cátedra de Cultura de Defensa de la Universidad Católica de Ávila, ha organizado una jornada en la que se ha conmemorado el 120 aniversario de la Gesta de Valer, conocida precisamente como Los Últimos de Filipinas. Dos actos han compuesto la jornada. Uno, la visita al Archivo General Militar y el Museo del Cuerpo de Intendencia, y otro, la proyección del documental Los Últimos de Filipinas, regreso a Valer, de Jesús Balbuena. Se ha pretendido con ello recordar que en esta gesta también participaron avulenses. Queremos hacer mención a la presencia en estos últimos de Filipinas de gente o bien vinculada con Ávila o bien nacida directamente en nuestra provincia. Es el caso de Domingo Castro Camarena, que nació en Aldea Vieja y estuvo entre el destacamento que estuvo sitiado en Valer. Y antes del tiempo de deportes, un apunte dentro de las actividades previas a los galardones Alcazaba que se entregan esta noche. El cum Carlos Astre acogía un partido entre organizadores y premiados frente a periodistas y avulenses en general. Una cita solidaria con Cruz Roja, ya que los asistentes debían acudir con material escolar para esta entidad. Vamos ya con los deportes. Paula Arias regresa a la competición. Más de seis meses después, la tenista bulense vuelve a las pistas y lo hace en Túnez. Tras la fractura de Peroné, que sufría el pasado mes de diciembre, Arias competirá desde mañana martes en Tabarca, en un regreso que no será fácil, pero que le permite a la bulense volver a sentirse tenista, sin duda, tras un largo parón. Y hablamos ahora de fútbol. Pepe García y la cultural deportiva cebrereña continuarán juntos un año más, en este caso, en Regional de Aficionados. La buena sintonía entre la directiva y el entrenador ha permitido que la temporada 2019-2020 sea el noveno año, el noveno curso en el banquillo verde y blanco para Pepe García, después de su llegada en 2011. De la mano del técnico, el equipo cebrereño ha vivido su mejor época, con seis años consecutivos en tercera. Volver a esa categoría es el reto con el que se ponen en marcha. Ponen en marcha un proyecto en el que queda saber con qué vestuario contará para esta etapa. Y hablamos ahora de lo que está sucediendo en el grupo octavo. En el play-off, el Colegios Diocesanos está pendiente. Si dos equipos ascienden, ellos podrían ascender a tercera división, pero la cosa está complicada. Se le complica el ascenso a Zamora, que caía por dos goles a cero ante la Alcobendas. Tras fallar en el primer intento por subir directamente, los zamoranos perdían en el segundo y ahora buscan el milagro en la Ruta de la Plata. También en su terreno de juego, la segoviana intentará la remontada. Los segovianos ante el Villarrobledo perdían por dos goles a uno con dos lanzamientos al palo. Y ahora la albuera busca dar la vuelta al marcador. En el Montecillo, perdía por un gol a dos la Arandina ante la Nucía. Resultado negativo para los burgaleses, que necesitan más que un triunfo por la mínima. Y empate sin goles entre el Numancia B y el Cádiz en el Francisco Rubio, que deja por decidir en el encuentro de vuelta en tierras gaditanas el pase de la eliminatoria. Descienden las temperaturas en la jornada de mañana. En La Moraña no se superarán los 20 grados. En Madrigal de las Altas Torres, 18 en Arevalo. Sol y nubes. En Ávila Capital, el Mercurio se quedará en los 15 grados de máxima mañana. La mínima será de 7 positivos. Las nubes se van a intercalar con el sol y se puede producir algún chubasco débil. Por lo que se refiere a la comarca Barco Piedraíta, también se apreciará un descenso considerable de temperaturas que no superarán los 17 grados del barco de Ávila. Las mínimas también descienden. En el Valle del Tietar, temperaturas en descenso, aunque suaves. En Candeleda, la máxima será de 23 grados, 22 en Arenas de San Pedro, 20 en Piedralaves. Sol y nubes. Y en el Valle del Alberche, la situación será similar. Descenso térmico bastante generalizado, aunque los cielos estarán despejados en esta comarca. En Tierra de Pinares, también se notará el descenso de temperaturas. En las naves del Marqués, no se superarán los 14 grados de máxima, 6 de temperatura mínima. Así las cosas. Mañana se espera en la capital un descenso térmico y nubes que pueden descargar algo de lluvia por la mañana. De cara a los próximos días, se recuperarán ligeramente las temperaturas, sobre todo el jueves, cuando podremos llegar a los 23 grados de máxima. Pues así nos despedimos. Ya saben que ahora continúa la programación aquí, en La Ocho de Ávila. Gracias y un saludo.